Hola que tal, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial de esta serie de Cisco CCNA y en este día vamos a hacer una pequeña introducción a las listas de control de acceso vamos a echar a un lado por un momento la topología en la que venimos trabajando es decir, la red empresarial que ya veníamos configurando para indagar un poco a fondo durante tres videos sobre la lista de control de acceso tanto estándar como extendida que son las listas de control de acceso que podemos configurar dentro de los equipos de Cisco CCNA te invito a que te suscribas acá al canal, te invito a que lo comentes recuerda que ya está activo para que te hagas miembro del canal el enlace está acá en la descripción de este video, puedes obtener muchas ventajas puedes ayudarme un poco a mejorar la calidad de los videos también a comprar cierto tipo de componentes que requiero para los proyectos de IoT que voy a empezar a realizar y que todavía me faltan ciertos componentes para poder implementar y poder llevar después todos esos proyectos para que ustedes implementen el IoT en su casa bien, empecemos una serie, una lista secuencial de instrucciones permitir o denegar que se aplican a los protocolos de capa superior o a las direcciones un ACL es una serie de comandos de IOS que controlan si un router reenvía o descarta paquetes según la información que se encuentra en el encabezado del paquete las ACLs permiten a los administradores controlar el tráfico hacia y desde la red este control puede ser tan simple como permitir o denegar el tráfico según las direcciones de red o tan complejo como controlar el tráfico de la red según el protocolo TCP solicitado cuando un cliente solicita datos a un servidor web IP administra la comunicación entre las computadoras origen y el servidor de destino TCP administra la comunicación entre el navegador web es decir, la capa de aplicación y el software del servidor de red cuando envía un correo electrónico, observa una página web o descarga algún archivo TCP se encarga de descomponer los datos en segmentos para IP antes que se envíen TCP también administra el montaje de los datos según los segmentos cuando estos llegan el proceso de TCP es muy similar a una conversación en la que dos nodos en una red acuerdan transmitir datos entre sí cuando llega un paquete a un router que filtra paquetes, el router extrae cierta información del encabezado con esta información el router decide si el paquete puede pasar o si se debe descartar según las reglas de los filtros configurados un router que filtra paquetes utiliza reglas para determinar si permite o deniega el tráfico un router también puede realizar el filtro de paquetes en la capa 4, es decir, la capa de transporte el router puede filtrar paquetes según el puerto de origen y de destino del segmento TCP o UDP estas reglas se definen mediante el uso de una ACL por ejemplo, una ACL se puede configurar para permitir el acceso web a los usuarios de la red A pero denegar el resto de los servicios a los usuarios de esa red denegar el acceso HTTP a los usuarios de la red B pero permitir que los usuarios de esa red tengan otro tipo de acceso de manera lógica pasamos a ver el tráfico entrante y el tráfico saliente de una lista de control de acceso algo muy importante a la hora de configurar una lista de control de acceso primero tenemos la ACL de entrada en esta lista de control de acceso los paquetes entrantes se procesan antes de enrutarse a la interfaz de salida luego tenemos la ACL de salida en esta ACL los paquetes entrantes se enrutan a la interfaz de salida y después se procesan mediante una lista de control de acceso de salida ahora pasamos a ver la lista de control de acceso que podemos configurar en los routers Cisco lista de control de acceso estándar y la lista de control de acceso extendida la lista de control de acceso estándar se puede utilizar para permitir o denegar el tráfico de dirección IPv4 de origen únicamente el destino del paquete y los puertos involucrados no se evalúan la lista de control de acceso extendida se puede filtrar el tipo de protocolo dirección IPv4 de origen, dirección IPv4 de destino, puerto TCP o UDP de origen, puerto TCP o UDP de destino un ejemplo muy claro de una lista de control de acceso estándar es el siguiente pero toda esta línea la podemos ahorrar por medio de una máscara Wilkart y aquí podrás entender lo bueno que resulta una máscara Wilkart o mejor conocida como la máscara inversa déjame decirte que el ACL resultante de todo este listado que acabo de mostrar acá es el siguiente vean todas las líneas anteriores las resumí a esto pero como podemos realizar todo este proceso lo primero que tenemos que hacer es principalmente tomar todo el rango de dirección IP que tenemos presente es decir el rango de direcciones IP que estamos tratando de resumir es la 192.168 de la 16.0 a la 192.168.31.0 luego tomamos todas las direcciones y verificamos que en el primer octeto el 192 ok es combinado desde la primera dirección hasta la última dirección quiere decir que el resultado de esto es 192 ya que si coincide en su valor decimal también coincide en su valor binario pasamos al segundo octeto en el segundo octeto el 168 también combina desde la primera dirección hasta la última dirección quiere decir que si combina en decimal también combina en binario colocamos 168 pero nos damos cuenta que en el tercer octeto si difieren todos los BIC en cada una de las direcciones IP en este tercer octeto como difieren todas las direcciones debemos tomar todas y cada una de ellas todos esos octetos y convertirlo en binario convertimos el 16 en binario, el 17 en binario, el 18 hasta el 31 lo convertimos en binario nos podemos dar cuenta cuando convertimos estas direcciones en binario todo este octeto en especial de esta secuencia de direcciones nos podemos dar cuenta que el BIC más significativo pues todos los BIC están coincidiendo nosotros tenemos que tomar todos los BIC que coinciden tomamos todos estos BIC que coinciden desde la punta de la primera dirección hasta el final de la dirección y sencillamente colocamos su valor equivalente es decir que si todos los BIC están combinando en 0 su valor acá es 0 si todos los BIC están combinando en 1 su valor es 1 y así lo vamos haciendo con toda la secuencia de BIC que están combinando puedes notar que en esta secuencia se rompe la combinación a partir de aquí todos los BIC tienen que ser 0 colocamos todos los BIC en 0 el resultado de todo esto es una dirección IP resumida ahora acá lo que tenemos que sacar es la máscara de subreg si todos los BIC están combinando pues quiere decir que acá al final hay un 255 si en el segundo objeto todos combinan en 1,6,8 entonces acá como resultado 255 pero en el tercer objeto como no combinan todos los BIC vamos a sacar solamente la secuencia de BIC que hacen la combinación sacamos toda esta secuencia y simplemente sumamos sus pesos el resultado de todo esto es una máscara de subreg resumida es decir tenemos ahora la dirección IP y la máscara de subreg de este resumen de ruta ahora como sacamos la máscara Wilka o la máscara inversa muy sencillo tomamos esta dirección de máscara que hemos sacado de la dirección IP resumida y sencillamente se la restamos a la siguiente dirección 255, 255, 255, 255 255 menos 255 es igual a 0 255 menos 255 es igual a 0 240 menos 255 es igual a 15 y acá tenemos como resultado 255 quiere decir que la máscara inversa es 0.0.15.255 de esa manera obtenemos una dirección IP resumida junto con una máscara inversa lista para sustituirla acá y colocar solamente una sola línea en la lista de control de acceso acompañada con su máscara hueca por último y para finalizar este video quiero comentarte donde colocar una lista de control de acceso o cuál es la posición idónea de configurar una lista de control de acceso según las recomendaciones que nos habían dado en las certificaciones del CSNA Cisco nos recomienda que la lista de control de acceso extendida la configuremos lo más cerca posible del origen del tráfico que se va a filtrar de esta manera el tráfico no deseado se deniega cerca de la red de origen sin que cruce la infraestructura de red para la lista de control de acceso estándar debido a que la ACL estándar no se especifica la dirección de destino o no se analiza la dirección de destino Cisco nos recomienda que coloquemos esta lista de control de acceso tan cerca del destino como sea posible si colocamos una ACL estándar en el origen del tráfico evitará de forma eficaz que ese tráfico llegue a cualquier red a través de la interfaz a la que se aplica la ACL espero que este video les sirva de mucho esta pequeña introducción que hicimos a la lista de control de acceso en el próximo video vamos a entrar a indagar un poco más sobre la lista de control de acceso estándar y luego vamos a empezar a indagar un poco más de la lista de control de acceso extendida no te pierdas el próximo video donde aprenderás a configurar la lista de control de acceso estándar en estos tres videos vamos a apartar momentáneamente la red empresarial que ya veníamos configurando para indagar y para que estén todos claros cómo se configura la lista de control de acceso estándar y extendida el momento en que lleguemos a configurar nuestra red empresarial todos estén bien claros en la configuración que vamos a estar realizando nos vemos en la próxima chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.